y ya estamos aquí de regreso en sexo con Roberto y bueno hoy hemos estado platicando acerca del BDSM y por supuesto que tenemos nuestras secciones que bueno el equipo del centro especializado en psicología y sexología integral ha preparado para ti mando un fuerte beso Alberto que bueno ha estado trabajando intensamente preparando estos programas para ti y la nota curiosa que ha traído justo es de esta famosa cantante y bueno actriz y la verdad es que en este momento está por todos lados en internet y ella es Miley Cyrus quien tiene claro que quiere celebrar sus 21 años con una forma diferente y por supuesto no discreta de hacerlo como su estilo de vida actualmente está haciendo ella ha decidido organizar una fiesta al estilo sadomasoquista de la novela las 50 sombras de Grey que aprovecho para decir que bueno esta novela ha destapado todo un boom que es conocido en Estados Unidos como porno para mamás no porno for mamis que bueno finalmente ha llevado como está a través de las letras la invitación a este estilo de vida y a vivir el erotismo de una forma diferente con este libro que ya tiene tres ediciones diferentes y ella esta cantante Miley Cyrus ha decidido hacer una fiesta de esa forma así va a celebrar sus 21 años de edad ella ya encargó unas mazmorras para sadomasoquismo con cadenas y látigos ha contratado bailarines de ambos sexos que estarán semidesnudos y habrá una ambientación sexual por todas partes hasta luce de fiesta en forma de pena entonces bueno el estilo de vida del cual te hemos hablado no solamente es como un encuentro sino creo que últimamente ha trascendido más a lo social desde esta publicación de esta novela si es estoy de acuerdo contigo de hecho creo que las sombras de Grey alguien la denominó como el BDSM rosa justo para decir que se estaba introduciendo a una mirada diferente de lo que se ha asociado al BDSM yo les decía que estaba asociado generalmente asesinatos violencia etcétera y este libro viene a ser un parteaguas también en la fantasía sexual de las mujeres y en la posibilidad de comunicarlo porque la verdad es que en la consulta me he topado mucho con que como leen el libro entonces ya tienen un buen pretexto de decirle a su esposo oye eso es que se me antoja esto leí esto mira ven vamos a leerlo juntos entonces creo que esta también es una parte muy interesante aunque por supuesto que también hay muchos detractores que no están muy contentos con él si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta